Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Canal ATECA. Como hace tiempo que no hago ningún vídeo sobre OBD-11, hoy os voy a enseñar una pequeña modificación que algunos de vosotros me habéis pedido sobre el tacómetro digital. Este es el velocímetro con los valores que trae por defecto en mi ATECA Experience y como podéis observar, no aparece el valor 120. A partir de 40, va haciendo los datos de 40 en 40 y pasa de 100 a 140. Yo prefiero ir a otra escala en la que el 120 sí que apareciera, ya que es la velocidad máxima autorizada en España. Y la otra cosa que me habéis pedido es ver cómo se cambia la velocidad máxima. En mi caso es 260 a 300 km por hora. Para esta modificación necesitaréis la versión PRO de OBD-11. Vale, para ello tenemos que ir a las unidades de control y concretamente a la de dashboard, que es la 17. Y buscar adaptaciones. Y aquí como hay muchas tecleamos taco y aparece, me aparecen varias sobre tacógrafo, buscamos esta, tacómetro, valor final, es lo que queremos. Y la variante 0 es la que viene, por defecto, que es la que decía. Hay bastantes variantes, pero luego ya veremos que en realidad solo funcionan 3 o 4. Hay muchas que no funcionan. Vamos a probar la primera. Tenemos esto y ahora cuando lo cambiemos automáticamente veremos que ha cambiado a 2.80. Vamos a probar la variante 2. Aquí ha cambiado el valor máximo, ha pasado a 240, pero nos pone el 120. Yo creo que es la que me voy a dejar puesta porque, bueno, a ver, tener 300 está bien, pero el coche no va a superar los 200 kilómetros nunca. Vamos a probar la variante 3. Grabamos. Ahí está. Ya tenemos 300, pero veis, ya nos ha desaparecido el 120. Vamos a ver la variante 4 que nos da, si nos da algo. Esta no hace nada. Tan solo ha cambiado de sitio un poquito la unidad kilómetros por hora, pero no ha hecho nada más. Y si ponemos la 5. No hace nada. Y si ponemos la 6. ¡Pam! Nos quedamos sin nada. ¿Vale? Vale, pues yo voy a dejar la 2, creo que era. Aquí está. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.